Hoy en día es común ver que muchas de las personas que trabajan en las esquinas no salieron del cuadrilátero. Pero hoy en nuestro segmento de personas de éxito en Zona Positiva les vamos a hablar de Wilmer Hernández, el chavalo que sí salió del cuadrilátero, que trabaja en las esquinas y que le ha tocado representar a las mejores batallas que han dado los mejores boxeadores en la actualidad a nivel internacional, como las de Chocolatito Román González, las de Christopher González y las de Byron el Gachito Rojas. Acompáñenos a conocer la brillante historia de Wilmer Hernández, el por qué pasó de ser boxeador a entrenador. Primero, nosotros empezamos muy tarde. Yo empecé a entrenar como a los 15 años. Primero empecé, me acuerdo, por mi hermano, que mucha gente, como decimos nosotros, te golpeaban chavalos. Entonces me dio el chance de entrenar y pues gracias a Dios me gustó. Empecé muy tarde, así como te digo. Empecé a los 15 años, me hubiera gustado empezar más antes y al final me gustó. Pues al final primero como antes, tal vez como dicen mucha gente ahora, ahora gracias a Dios han invertido en muchos gimnasios. En muchos gimnasios ahora hay oportunidades como entrenar. Antes era más difícil, antes se pagaba. Y pues empezamos duro. Me acuerdo que era viajar temprano para ir al gimnasio, después ir a clase y al final me quedé. Y ahora pues nunca me percaté de llegar a ser un entrenador. Gracias a Dios pues lo que he logrado me ha costado mucho y seguimos trabajando. Wilmer, cuando hablaste que empezaste muy tarde, te referís a que iniciaste como boxeador, decir como peleador. No necesariamente como entrenador, como actualmente solemos verte en las esquinas de grandes pugilistas como de Román, ahora de Christopher. Contanos tu experiencia como boxeador, el por qué desististe de seguir peleando y te dedicaste después al entrenamiento. Pues primeramente, pues como te digo, empezamos, te digo cuando empecé tarde, no tanto. Yo nunca me imaginé ser un entrenador, jamás se me vino a la cabeza boxeador mucho menos. Como te digo, a mí me metió que a veces se lo agradezco. Él se afligió cuando ya no pude seguir por una lesión. Cuando yo me retiro, me retiro a los 23 años, queriendo, haciendo 12 peleas profesionales, 12 ganadas, 12 nocaos. Iba a pelear, si no me acuerdo, que no se me vaya la memoria, iba a pelear un título juvenil mundial, me acuerdo. Que yo trabajaba para Prodeza, agradecido con Prodeza, agradecido con toda la gente que estuvo, con Alexi Vergüello, que para el descanse. Entonces, era bueno, no era, no te voy a decir que era la gran maravilla, pero estaba en eso, en eso, que hacía guerra y daba, daba, daba show. Entonces, cuando yo entré, como decirte, no, no, no entré para, entré solo para aprender, para aprender. Al final, me acuerdo que Paz Descanse también, el primer entrenador que tuve, que se llamaba Leonel, Leonel el Chocó y Acosta, le decían que Paz Descanse, miraba como vendaba. Me acuerdo que me iba a ver cuando peleó el Patito Fuente, cuando peleó en Inglaterra, yo estuve ayudándole a él a desparrinear. Toda esa experiencia grande, donde me quedé y al final solo era para aprender y después me gustó. Cuando ya aguanté, me gustó y me quedé, hice 108 peleas amateur, gané dos medallas de bronce, una medalla de plata en centroamericanos. Y como te digo, pues, cuando ya debuté en profesional, debuté bien, con la ayuda del gran Alexi Vergüello, con ayuda de Prodeza. Y al final, una lesión, pues, una lesión que me quitó el sueño de ser campeón. Yo quería ser campeón del mundo, nunca se me percató de ser entrenador. Al final, me dice el médico que no puedo seguir boxeando, me he hecho ocho operaciones. Y ya, como dije, pues, ya al final anduve de loco. Todavía peleé, como hace dos años, hace tres años atrás, peleé en artes marciales mixtas, anduve de loco. Y al final, pues, estoy aquí y, cómo decirte, nunca decidí ser entrenador y al final me dio la pauta. Ya llevo 13 años en esto y gracias a Dios ya he hecho bastantes logros, logros. Pero contanos cómo fue ese momento de tu lesión, cuando todavía estabas como boxeador. ¿Cómo resultó tu lesión? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Hay muchas cosas que arriesgan en el boxeo. En el boxeo, tal vez la gente piensa que es algo fácil, pero no. El boxeo o deporte, ahora con las artes marciales mixtas, un deporte de contacto es difícil. Y el boxeo mucho más, pues, porque todos los golpes van a la cabeza, muchos golpes van a la cabeza. Y al final, a mí me detectan lo más grave que le pueda pasar a un boxeador, que es desprendimiento de retina. Fecha exacta no hay, porque me dijo, pues, que eso va paulatinamente, es como una cortinita. Va acumulando, va acumulando, imagino, los golpes. Así es, una cortina y al final, pues, como te digo, ya iba ese chance. Me detectan eso, a los tres días me estaban operando y al final después se me vinieron muchas cosas. Que vinieron a causar más lesiones y al final, como deciste, bien agradecido con Dios, porque no sabes por qué se hacen las cosas. Al final terminé en lo que me gusta y contándole, contándole a los muchachos que esto es de empeño, de sacrificio y muchas ganas de triunfar. Y cuando te detectan eso, el médico te brinda, ¿verdad? En este caso te pronostican, ¿qué fue tu pensar en ese momento? Pues lo primordial para mí fue un mal pensamiento. Lo primero fue mal echarme a... Ya, como decirte, mi sueño era ser campeón del mundo. Era una lucha que yo quería ser campeón del mundo y al final, pues, te dicen que ya no puedes lograrlo. Fue una decepción grande que me tiré a vagancia, a vicio. Pero fue, ¿cómo decirte? Fue algo que aprendí a las malas. Al final salí de todo eso y lo que me llevó fue que alguien me dijo, me acuerdo, no se me va de un suelo, me dan un trabajo a mí, que es el mismo, a esa persona que le tengo agradecido de proeza, Fernando Sánchez, como es Silvio Morrado, pero esa persona, Fernando Sánchez, me da un trabajo que me dice, mira, necesito que estudie y me dé el chance de estudiar y que le sirva de cuidador en la noche en su casa. Y me quedé yo diciendo, bueno, vamos, pero, ¿cómo decirte? Al final fue por pasar el paso y no decir no, pues. Pero al final él se ponía a entrenar, en la mañana, me acuerdo, que no se me va, y él me pregunta que si yo sabía mascotear y yo no. Pero por fregarle dije que sí, pues, entonces, al final me quedó, me gustó. Él le contó a Silvio Conrado, a Proeza, me acuerdo, y ellos ahí nomasito me llaman y me dicen que quieren trabajar conmigo como entrenador, yo me quedé asustado y ahí comenzó mi historia. De ahí me retiré de Proeza, hice mi propio gimnasio, me acuerdo que puse un gimnasio ahí por mi casa, debajo de un palo, y comencé a entrenar puro chavalito. Mucha, mucha, mucha gente que estaba en el boxeo y al final le gustó mi trabajo, pues miraba aquella dedicación, aquel hombre que quería trabajar, quería aprender, y así fue en mi instante. Seguir aprendiendo hasta que un día tuve la dicha de que el equipo de Román González, cuando yo me desaparté de Proeza, bien agradecido con ellos, pero tuve que agarrar otro camino, me llegaron a buscar y ahí más se abrió mi brecha. Pues Wilmer Hernández estaba ahí y al final lo descubren y comenzó mi trabajo, y mi trabajo es similar, este dio resultado, dos coronas del mundo con un chocolatito, una corona con Cristófer Rosales, cuando yo vine yo aparecí, me volvieron también a llamar, como es la gran medición, don Wilmer Ramírez, me dio el chance de trabajar y comencé a entrenar al Cris, y al final pues otro campeón, y ahora voy a otra corona que yo creo que sería mi logro tener ya cuatro coronas del mundo, que es con Bayron El Gallito Rojo. Al pasar del tiempo, ¿no te arrepentís de que quizás Dios te haya apartado del boxeo? ¿En este caso como peleador o por alguna circunstancia quizás pudo haber sido extremo tu caso? Sí, mírate, pues como yo digo, como me lo dijo, cuando yo lo agarré, cuando yo lo asimilé, lo asimilé mal, pero yo después tal vez yo me puse a pensar con mucha gente que habló, mucha gente, mi misma familia, porque queríamos también, éramos una familia bien pobre, bien duro, y al final pasó eso y yo dije yo que si yo hubiera, tal vez hubiera seguido, hubiera terminado mal, tal vez hubiera terminado, como te digo, me metí en vicio mal, mal, yo creo que hubiera terminado muerto, entonces Dios sabe, o yo digo, y lo leo también en la Biblia, tal vez lo dice, Dios sabe por qué hace las cosas, si tal vez no hubiera salido de ahí, no estuviera aquí. Entonces, si miraste al final, me sirve todavía yo, con mis chavalos, me esfuerzo, como digo, yo corro con los que puedo, corro con ellos, trabajo, y saben que lo que yo enseño es sacrificar para poder lograr algo, y al final, pues como decíste, yo siempre, cuando empecé, lo miré mal, pero ahora, agradecido con Dios y agradecido con todas las personas que me han puesto en el camino, porque ahora es un gran sueño logrado, ser un gran, para mí me considero un tremendo entrenador de Nicaragua. Yo vengo siendo entrenador de hace rato, son 13 años en esto, y he estado con niños, con adolescentes, trabajando en gimnasio, y ahora aquí, pues, que ya me contrató, como te digo, William Ramírez, que es una gran bendición, me dio la oportunidad, y ya llevamos un campeón. Ahora vamos a sacar el segundo, campeones latinos ahorita, y para mí la mejor promotora, estarle trabajando a la mejor promotora, y eso me llena de satisfacción, de que mi trabajo vale, y que valoren, pues, que valoren cómo es el sacrificio de cada uno. Dulmer, sin lugar a dudas, podemos observar que has logrado éxito dentro del boxeo, no como boxeador, pero sí, bueno, ahora como entrenador, ¿qué fue fundamental para lograrlo? Y no detenerte en el momento cuando te dicen, ya no puedes seguir boxeando, o tienes que salir del ring. Pues, si miraste, pues, ya cuando, el boxeo a mí me salvó la vida, a mí el boxeo me salvó la vida, porque como te digo, cuando a mí me dicen, no, no más boxeo, me decepcioné, me tiré a la calle, como podemos decir, pero después el boxeo me salvó, como que me jaló, llegué ahí, y me dijeron enseñar, como que, un sueño o algo, me dijeron enseñar lo que poco que aprendiste, y comenzar a mejorar, y comenzar a aprender todo lo que puedas, y si miraste, pues ya son 13 años en esto, y lo que falta, pues lo que me falta, ahora mis hijos, mis hijos, a los que un hijo mío me salga, son cuatro, cinco niños los que tengo, y al final, o a la Dios quiera, que uno de ellos, no te da miedo, que resulte con alguna elección, pues sí, vamos a decirte que no, a veces yo he escuchado, boxeadores mismos campeones del mundo, como es la dicha de viajar mucho, mismos campeones del mundo, que no le gusta, el mismo Alex también, me acuerdo que él decía, que no le gustaba, que un hijo de él practicara, porque es duro, es duro, solo alguien que esté aquí, por eso no me gusta, cuando algunos, conistas deportivos, comienzan a hablar, puras cosas, como yo digo, si vos no estás o no ves, el sacrificio que hace ese atleta, el sacrificio que hace ese entrenador, vos no puedes criticar, sin saber, porque, por lo menos, a la mayoría, por lo menos tu persona, he mirado mucho, pero yo he mirado algunos cronistas, que nunca se aparecen en un Ignacio, y son buenos a hablar, y yo, no puedes, no puedes ser así, porque, vamos a decirte, a la idea que quería decirte, Alexi no quería que su hijo, fuera un boxeador, a él sabrá, pero al menos yo, yo sé lo difícil que es, pero me gustaría, me gustaría que un hijo mío, sea campeón del mundo, porque, me vería reflejado en eso, y saber de que yo voy a estar allá atrás, y sería pues grandísimo, saber, de tener un hijo campeonato, que vas a ganar a tu propio hijo, ya no tenés entrenamiento, ya están, ya están, tengo el mayor que está duro, el mayor no le gusta mucho, pero, pero sí, sí ahí lo ando, ahí lo ando, tengo al otro que ya está peleando, y ahora los dos chiquitos, pues dos chiquitos que me están ahí, que le voy a enseñar, cualquiera de ellos tiene que llevarlo, yo creo que uno, quien tiene que dar, bueno, gracias Wilmer, por esta entrevista que nos acaba de regalar, en conclusión, vos sos una de esas personas, que nos vende una vez más, esa idea, de que la decisión, y la dirección, está en uno, vos tenés la decisión, tuviste la decisión, de se te cerró las puertas en el boxeo, pero tenías, la dirección de seguir buscando algo, y en el mismo, aquí en el mismo rama que le encontraste, que bueno, que te convertiste, pues en un excelente entrenador, como lo decía él, dirigiendo grandes peleas, como las de Román, Christopher, y ahora con el gallito roja, que también va en busca de una revancha, de esta forma, nosotros vamos a ir a una pausa, aquí en zona positiva, pero ya regresamos, con más de su programa, y ahora con más de su programa, ambiente, sembremos árboles, los árboles, además de producir oxígeno, y embellecer nuestro entorno, son hábitats, de plantas y animales, promovamos la siembra, y cuido de árboles, para un aire más limpio, cuidemos nuestra flora y fauna, este es un mensaje, de la asamblea nacional, disfruta de la naturaleza, disfruta de la aventura, disfruta de la cultura y gastronomía, disfruta el fe, familia y comunidad, Nicaragua, única, original, y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con él hoy vamos a abordar un tema muy importantísimo que yo estoy segura que nos va a hacer de mucho beneficio para todos los que nos están viendo. Hoy vamos a hablar de la ética profesional y de la importancia del compañerismo en todos los ámbitos sociales. En el trabajo, en la escuela, en la universidad y en cualquier grupo social que usted tenga, ¿por qué debemos de mantener ese compañerismo? La explicación aquí nos va a dar el experto, el pastor Giovanni Barbosa, seguramente ustedes ya lo conocen, porque él tiene ese don de transmitir esos mensajes positivos necesarios para tener una vida más saludable. Gracias por estar nuevamente con nosotros, pastor, aquí en zona de reflexión. Queríamos iniciar porque nos habla un poquito sobre qué es la ética profesional. Bueno, me gustaría tal vez entrar un poquito, si me lo permití, con la parte de compañerismo para cerrar, porque el compañerismo es un como intro para la ética profesional. Y si me permitís, bueno, primeramente le doy gracias a Dios por tener el privilegio de estar aquí y compartir y poner mi grano de arena para Nicaragua. Yo quisiera definir la parte de compañerismo. Compañerismo es que nosotros tenemos que entender que para tener éxito en cualquier labor, tenemos que estar claro que no lo vamos a lograr nunca solo. Tenemos que ser parte de un equipo o contar con un equipo con tres características importantes. Número uno, personas que tengamos la misma mentalidad, el mismo interés y el mismo corazón. Número uno, tenemos que pensar igual, tenemos que tener un interés común y tenemos que tener el mismo corazón para lograr algo. El problema de los fracasos es que una de esas tres funciones no encajan y entonces no se lleva a cabo un compañerismo genuino. Yo quisiera como pastor hacer una reflexión que esté en la palabra de Dios, porque recuerden que no hay ninguna verdad que esté fuera de la Biblia. Y si queremos hacer lo correcto, siempre tenemos que buscar a Dios y su palabra. En Génesis 1.26, Iris, Dios tenía un proyecto y dijo en Génesis 1.26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen conforme a nuestra, o sea, igual a ellos. Dios planteó en Génesis 1.26 hacer algo, hacer un ser viviente a su imagen. Entonces, Él siempre no dijo, yo lo voy a hacer, sino que habló de hagamos. Le dijo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hagamos. Voy a hacer algo, necesito un equipo. Y eso es parte del compañerismo. Tenemos que estar claros que dependemos, como este programa, que necesitamos camarógrafos, necesitamos un equipo de producción, etc. Para poder lograr este programa con éxito, no lo puedes hacer vos solita, ni yo solito. Necesitamos ser parte de un equipo, un equipo ganador, que tenga el mismo interés, la misma mentalidad y el mismo corazón. Entonces, Dios nos da el ejemplo, dice, hagamos a nuestra imagen. O sea, ¿cuál es el interés que va a ser nuestra imagen? Dice, sean como nosotros mismos. Ese es el mismo interés. Y dice, ellos reinarán la misma mentalidad. Ellos van a reinar. Tienen que tener una mentalidad de reino. Van a reinar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre los animales pequeños que corren, etc. O sea, que Dios puso una misma mentalidad, un mismo corazón, un mismo interés. Pero dice, esto no lo puedo hacer solo, lo vamos a hacer en equipo. Y esa es la esencia del compañerismo. Usted mencionaba tres factores fundamentales. Entre ellos, decía usted que debemos de pensar todos igual. ¿Qué pasaría cuando en un grupo quizás no todos pensamos igual? O sea, es difícil que yo piense igual que usted o que el otro y X personas. Entonces, ¿eso dificultaría mantener la armonía y el compañerismo? Exactamente, se rompería el compañerismo porque si no pensamos, si no pensamos, yo no digo de que pensemos igual en toda la área, sino que tenemos que pensar igual en el proyecto que vamos a realizar. Por ejemplo, ahorita el camarógrafo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Exactamente. El producto. El producto. El producto. El producto. ¿Cuál es la finalidad de lo que vamos a hacer? Ahorita estamos haciendo un programa de televisión y nosotros tenemos el interés de bendecir a otras personas que nos están viendo. Tenemos un interés común. Aunque vos venís vestida de una forma y yo vengo vestido de otra manera. Pero tenemos un interés común, tenemos una mentalidad afín a este proyecto y tenemos un mismo corazón. Y eso hace que este programa sea un éxito. Así es. Ahora, quiero decirte algo muy importante para el compañerismo. En el compañerismo, quiero subrayar dos sinónimos. Uno que se llama franqueza. Franqueza es los compañeros tenemos que ser de una misma cara. No podemos andar aquí con falsedades. O sea, el camarógrafo no nos puede decir estoy filmando y tiene la cámara apagada. O sea, tenemos que ser en una sola cara y tenemos que ser honrados, tener lealtad. O sea, esos son sinónimos que llevan a un compañerismo genuino. Ahora, la bendición de este programa y de estos temas es que esto nos va a ayudar en la familia, en la empresa, en todos los proyectos que nosotros hagamos hasta para limpiar el cuarto, la casa, todo. Si lo hacemos en compañerismo, va a ser un éxito. Pero si otros de la casa no entran a hacer una misma función, ahí es donde entran los problemas. En el mismo hogar se pierde el compañerismo porque no todos se quieren involucrar en esa tarea. Entonces, ese es el punto. Ahora, esto está también amparado en la Biblia. Dice Mateo 23.3, pero no imité su conducta. O sea, ¿quiénes no hacen el compañerismo? ¿Cómo podemos detectar quién está fuera del compañerismo? Dice, no hacen lo que enseñan. O sea, una persona que está fuera de la área del compañerismo, dice, te dicen una cosa y eso no lo cumplen. Dice, echan cargas pesadas a otros y ellos no la quieren hacer. Ahí vos detectás que esa persona no es parte de un equipo. Está ahí por otros intereses, tiene otra mentalidad y está fuera de la línea del compañerismo. Ponen cargas en hombros de los otros y no están dispuestos, porque ellos no están dispuestos a mover, dice la Biblia, ni un dedo. Yo me quedé asustado cuando yo vi eso en la Biblia, porque dice, las personas que están, que no son parte de un equipo, son personas que quieren hacer lo mínimo posible, sudarse lo mínimo posible. Una persona que está dentro de un equipo y quiere hacer eso con éxito, está dispuesto a sudar la camiseta. Y todos vosotros, dice, mira cómo unifica. Y todos vosotros sois hermanos unos de otros. O sea, sean compañerismo, tengan el compañerismo, hagan unidad. Dice, un equipo, unidad, compañerismo, un equipo ganador. Queremos lograr los éxitos, estemos claros que una persona no lo puede lograr. Necesitas involucrar gente que tenga la misma mentalidad, el mismo interés y el mismo corazón. Y si todos lo tenemos, va a ser un éxito. Lo que emprendas, vas a poner un negocio. Si solo vos estás interesado, si solo vos tenés el corazón de que crezca, si solo vos tenés el interés y los demás parte de tu equipo no tienen interés, eso va a fracasar. Por eso fracasan empresas, por eso fracasan proyectos, por eso los equipos pierden, porque tal vez solo el manager quiere ganar o solo el delantero quiere meter goles y los demás no quieren, no tienen el mismo interés. Y entonces por eso muchos proyectos se echan a perder. Pero Dios ha traído esta verdad para todas las personas que nos están viendo en Canal 98 Nicaragua para que vos cambies tu mentalidad y ahora sí te enrumbes a tener éxito total. ¿Qué sugiere, por ejemplo, Pastor, a todas esas personas que no promueven el compañerismo dentro de los sitios donde están, en las diferentes áreas o facetas de su vida? ¿Qué les sugiere? ¿Qué recomendación? ¿Cómo fomentar el compañerismo? Hoy usted da claro qué es el compañerismo. Quizás a veces desconocemos en sí qué es el significado, cómo se promueve el compañerismo. ¿Qué sugerencias le haría? Mateo 23.13 contesta eso y dice, hay de vosotros maestros de la ley y les pone un nombre, fariseos hipócritas. Ese tipo de personas son hipócritas. Que cerráis a la gente. ¿Cuál es el objetivo de esa gente que obstaculiza? El objetivo aquí está, que cerráis a la gente la entrada al reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis que los demás que quieren entrar, entren. O sea, ni permitís que los demás logren el objetivo, ni vos querés lograr ningún objetivo. O sea, ese es el punto ahí principal. Entonces, yo quiero definirte la palabra compañerismo. La palabra compañerismo viene de dos puntos importantes ya para ir cerrando esta parte del tema. Podemos poner como una definición que es una relación amistosa basada en dos puntos principales. Número uno, colaborar. Colaborar significa ser parte de un equipo. Estar claro que necesito un equipo para llevar una tarea. Y número dos, estamos hablando de que cuando hablamos de compañerismo, hablamos de solidaridad. Y eso significa, esa palabra significa que yo me voy a adherir, a unirme y a ser parte de un equipo de personas de manera incondicional. O sea, cuando vos sos parte de un equipo, tenemos que estar claros que no hay excusa que valga. Que el proyecto se tiene que llevar a cabo. Que si cae la lluvia, cae. Que si hay sol, hay sol. Que si no tengo que comer, no como. Pero el proyecto se tiene que llevar a cabo. La recomendación ya puntual para concluir la importancia del compañerismo es vital para tener éxito en la vida, en el trabajo, en la empresa, en el hogar, en el negocio. Así es, que tenemos que estar claros de que todo está en la Biblia, que todo viene de Dios. Que tenemos que buscar a Dios y leer la Biblia para conocer la verdad. Y que si nosotros queremos emprender algo, sepamos que nunca vamos a lograr éxito por nosotros solos. Necesitamos un equipo que piense como nosotros, que tenga el mismo interés y que tenga el mismo corazón. Y si cumplimos eso, vamos a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Siempre hablar con usted se me da el tiempo. La verdad que yo disfruto mucho porque es un momento de reflexión increíble, no solo para nosotros, sino para todos los que nos están viendo. Y ese es el objetivo, que ustedes reflexionen junto con nosotros de temas importantes para nuestra sociedad, de temas que nos interesan a todos, a niños, pequeños, adultos. La idea es reflexionar un momentito en que sea en su hogar para hacer énfasis en estos temas tan importantes para nuestra vida. De esta forma, nos vamos a ir a una pausa, pero a la resale vamos a tener otro de los segmentos preferidos de ustedes, técnicas de relajación para tener una vida saludable. De esta forma, nos vamos a ir a una pausa, pero a la resale vamos a ir a una pausa. ¡Gracias! 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 Septiembre victorioso. Avanzamos por sendas de prosperidad. Hagamos patria restaurando y sanando nuestros corazones. Unidos en paz y reconciliación de la mano de Dios, Nicaragua seguirá triunfando. Patria siempre bendita, siempre libre. Nicaragua quiere paz. Asamblea Nacional. Y ahora nos trasladamos Hasta el centro de salud Edgar Lang Desde donde la doctora Erika Pichardo Nos va a poner al tanto Sobre esas técnicas de relajación necesarias Para aliviar el estrés Algo que sin lugar a duda nos afecta a todos Y que tenemos que ponerle mente Antes de que sea demasiado tarde Acompáñenos Evidentemente el estrés es algo Podría decirse normal Es parte cotidiana De todos los días del ser humano El cual nos hace reaccionar Ante una situación Que de una manera Nos favorece para que nosotros Podamos dar una respuesta Ante una situación de estrés Ante un peligro En este caso nosotros los médicos Actuar ante un paciente que está muy grave Entonces el estrés De esa manera nos favorece El problema es cuando el estrés Ya se vuelve Podríamos decirlo como patológico O lo que le llaman distrés Es decir estar Constantemente expuesto al estrés Se va acumulando Y se va acumulando Y ya se vuelve patológico Ya no es algo Natural o algo normal Del diario vivir Sino que ya está en exceso Y entonces toda cosa en exceso Se vuelve patológico Evidentemente cuando hay estrés Se liberan una serie de hormonas En nuestro cuerpo Que pueden llegar a ser hasta patológicas Hay que causar muchas enfermedades Como la diabetes La hipertensión Cefaleas Migrañas Y muchas otras patologías Entonces tenemos que saber nosotros Cómo manejar el estrés Y una de las formas de manejar el estrés Es aceptando que estamos estresados Para buscarle una solución Hay diferentes maneras de abordar el estrés Pueden ser terapias complementarias Nosotros lo estamos abordando Aquí con nuestros pacientes Desde el punto de vista De la medicina natural Y terapias complementarias También de una manera filosófica Psicológica Y una manera de ver la vida De diferentes maneras Y de enfrentar los problemas De una manera positiva Nosotros acá en la clínica De medicina natural Pues abordamos el estrés O aconsejamos a nuestros pacientes Le enseñamos algunas terapias Como por ejemplo Los ejercicios de Tai Chi Que son ejercicios De origen de la China Que nos enseñan Cómo manejar la energía La energía corporal Son ejercicios De arte marcial Pero son ejercicios suaves Que nos ayudan A liberar las energías Y esto viene a A darnos beneficios Tanto salud mental Como salud física Otra de las técnicas Que usamos nosotros Es el Chatsu El Chatsu Es un tipo de masaje Que cuando el paciente Anda con demasiado dolor A nivel muscular Por el trabajo Entonces nosotros Hacemos ese tipo de terapia Que consiste en dar Un tipo de masaje Con la yema de los dedos En diferentes puntos Que van a liberar La energía O los bloqueos energéticos Que tiene el paciente Otra de las técnicas Utilizadas Es la moxagustión Cuando hay demasiado dolor A nivel muscular Que es una planta Ahorita nosotros Lo tenemos en forma De puro Esta es una planta De origen japonés Que se llama Artemisa Pero viene así En forma de puro Entonces esto Nosotros lo utilizamos Para disminuir el dolor La inflamación de los músculos Cuando el paciente Anda con demasiado dolor También usamos Lo que es aromoterapia La aromoterapia E incluso lo pueden usar Los pacientes Desde sus casas Y lo hacemos Con diferentes aceites aromáticos Como ustedes pueden ver aquí Esto es un saumerio Saumerio es este Este objeto Que lo utilizamos Para que haya Una vaporización De los olores De los aceites aromáticos Se le aplica aquí El aceite aromático Puede ser de canela De lavanda De jazmín Que son olores relajantes Se pone la candelita En la parte de acá Encendida Y entonces Él libera el olor Hay diferentes formas De usar la aromoterapia También con los inciensos Que son estos Inciensos de diferentes olores Son una varita aromática Por decirlo así Entonces el paciente Lo enciende Tiene que ser Un aroma Que lo vaya a relajar Que son estas varitas Lo ponemos En una tablita Como por ejemplo esta Y esto lo puede hacer El paciente Desde su casa En su cuarto En la noche O cuando está Ya va a descansar Para que pueda dormir Entonces se enciende La varita Y este es el Incienso El aceite aromático Hay de diferentes Presentaciones Que lo pueden encontrar En cualquier tienda En cualquier mercado Generalmente En las tiendas chinas En las tiendas japonesas Pues lo encontramos Y es muy favorable Se puede hacer De manera natural Con flores Que tengamos En nuestras casas Hacernos baños Con aromas Puede ser con flores Puede ser con alguna hierba Como la manzanilla La hoja de naranja Son baños Que nos pueden también Ayudar a relajarnos Y también se puede hacer Uso de ejercicios De respiración Enseñarle al paciente Cómo debe de respirar Cuando ya está descansando Porque muchos pacientes Lo que aquejan del estrés Es que no pueden dormir Que les cuesta dormir O que si se duermen Se están levantando Constantemente O están soñando demasiado Entonces hacemos nosotros También uso de fitoterapia Que son algunos té O algunas plantas Que le van a inducir El sueño al paciente Como por ejemplo La hoja de la calala Nos ayuda Haciendo un té Nos ayuda Pues que el paciente Pueda dormir tranquilo La albahaca Entre otras plantas Que nos pueden ayudar Que el paciente se relaje Durante la noche Duerma Las horas que tiene El paciente Pues que va a dormir Generalmente Las ocho horas Y pueda despertarse Tranquilo Puede después Hacerte relajado Porque si el paciente Pues no duerme Lo suficiente Al día siguiente Va a andar mal Generalmente Si el paciente Tiene demasiado estrés Las terapias Se pueden hacer De dos a tres veces Por semana Va en dependencia De cada paciente Uno De cómo anda El estado de ánimo Del paciente Y dos De la respuesta Que vaya a dar De una manera favorable A la terapia Hay personas Que a veces Le cuesta identificar Mucho Que tanto Andan ¿Cómo identificar? ¿Qué síntomas Verdad? Cuando ya Cuando ya andamos Con un estrés Patológico Se puede decir Es cuando el paciente Ya presenta síntomas Es decir Por ejemplo Anda con cefalea Cuando va al doctor Muchas veces Y no le hayan Una solución Porque tal vez Solo le dan Un analgésico Una paracetamol Y el paciente Te refiere Que sigue con el dolor De cabeza Que no puede dormir Que se siente nervioso Que le duele La parte de los músculos Del cuello Los hombros La espalda Entonces Esos son los síntomas Que el paciente presenta Y tal vez te dice No sé por qué O tengo ganas de llorar O me siento con ganas De gritar Entonces Todo eso son síntomas De un estrés Y va ligado A la historia clínica Que uno le hacía al paciente Porque uno tiene que preguntarle Qué es lo que Le está causando eso Tratar de investigar Si hay problemas Cómo está su trabajo Generalmente Todos los pacientes Asocian el estrés Al trabajo Cosa que no debería De ser así Porque nosotros El trabajo Deberíamos de tratar De disfrutarlo al máximo Lo que hacemos Cuando trabajamos En lo que nos gusta Pero Desgraciadamente Pues la gente Del trabajo Lo liga solamente A la sobrevivencia Por la necesidad El shiatsu Y la muxabustión Pues lo hacemos Desde aquí Desde la clínica Nosotros Porque ya es una técnica Médica Que solo los fitoterapeutas Pues lo saben hacer O algún médico Naturista Que lo pueda hacer Ok Gracias doctora Erika Pichardo Por habernos hecho Esta brillante explicación De estas técnicas De relajación Para aliviar el estrés Algo que nos afecta A todos Niños Como decía la doctora Adultos Y por supuesto Jóvenes Importante Porque esta técnica Este Es como decía la doctora Muy fácil De aplicársela Y además También se la pueden venir A aplicar a los centros De salud Aquí en el Edgar Allan La doctora está A disposición Para el público En general Para aplicarle Estas y otras técnicas Naturales Para aliviar un sinnúmero De enfermedades De esta forma Nosotros le ponemos Fin a zona positiva Pero les vamos a invitar A que nos acompañe El próximo lunes A partir de la misma hora El próximo lunes ¡Suscríbete!